Seguro a todos ustedes, bienvenidos una vez más, una triste nueva ocasión en esta, su segunda edición de la opinión mundialista, Chavi. Estamos desacojonados, estamos tristes, estamos enojados, estamos frustrados. No sé, tenemos muchísimos sentimientos encontrados con la situación que ocurrió el día de hoy en específico. Después de ver a nuestra selección mexicana, pues, de cierta manera ser humillado por la selección argentina. Al menos en los últimos 30 minutos de partido. Chavi, te acompaño en tu dolor. Ah, ya sé, Víctor, ya sé. Ya sé que te duele igual que mí. Déjame que te duela peor todavía. No te preocupes, yo soy portugués. Ah, eres portugués. Ah, sí es. ¿HDS-PM? Sí, CR7. CR7, sí. Ay, no me vengas, no me vengas, Chavi, no me vengas. Bueno, pues, entonces, ustedes bienvenidos. Y, pues, ya saben que todas las tristezas se están juntando en todo el país. Ay, no, Víctor. Hay hombres del país fútbolista. Ay, no, Víctor. La parte fútbolista de esta ganación. Ay, no. Bueno, tristemente, son cosas que pasan en el fútbol. No, Víctor, son cosas que le pasan a México nada más, Víctor. Sí, sí, sí. Argentina siempre nos agarra con el pinche choripán, Víctor. ¡Ah, papá! ¡Papá de estelar! Digo, en cuanto terminó el partido dije yo, sí, somos clientes de Argentina. El chori, que eso, Víctor, está vendrán el choripán, Víctor, el bife. El choripán, pero sin pan, Víctor. Pero, 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 pues, bueno, perdí en el empate, vayan por un gol. Tómala, dijeron, mi madre, es mejor 2-0. No, málaga, Víctor. Entre 1-0, 2-0, chingues, madre. No hay son nada para comemos, Víctor. Oye, Víctor, te tengo una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Me puedes decir por qué chingados se llevaron a Raúl Jiménez? Víctor, ¿a qué se lo llevaron, Víctor? A pasear. Ay, Víctor, qué triste. Como a un hermano Por el maldito jugó, Víctor ¿A qué se lo llevó, Víctor? Quiere saber para qué, pero a lo mejor va a jugar Contra a la mesa lenta Capaz que mete cuatro jugales, Víctor Imagínate, Víctor Lo dudo Ojalá que sí sea Por lo menos para no perder la costumbre De llegar a los octavos de final Y que nos eliminen como siempre ahí Un poquito más honrosa Qué triste, Víctor Pero la verdad es que sí, estamos muy decepcionados Chavi, te acompaña tu dolor Y el dolor de todos los mexicanos Que nos están viendo atrás de esa pantalla Ah, caray, ¿cómo que el dolor por detrás, Víctor? Bueno, sí, la verdad, sí, Víctor Chavi, no seas pelado, Chavi Creo que hayas visto cuartos malos de la selección, Víctor Es un momento de tristeza Bueno, los últimos 30 minutos Creo que los goles Para ser justos, pues los tragos no tenían nada De la selección No iba a hacer nada, Víctor Pues si no, no tenía nada que hacer No es culpa de todo Déjame te digo que tal vez en el primero sí, Víctor ¿En el primero en el primero? Ay, no sé, Víctor La colocó muy fácil, pinche Messi Es que si mencionas Maldito Messi, Víctor En alguno de esos dos Sí, bueno, estamos hablando de Messi, ¿no? Digo, un futbolista Referente en los equipos en donde esté Aún cuando le vaya mal Por ejemplo, en la temporada pasada Con París Que no hacía nada Y sin embargo No manches, Víctor Se le ocurrió que sabe jugar Precisamente hoy, Víctor Efectivamente Años Messi Años Messi Qué triste, Víctor Pues qué pasa Ay, Víctor Pero que no entendí, Víctor ¿Qué cosa? ¿Por qué chingados? Se llevó la roja y me dio, Víctor ¡No mames, Víctor! La verdad es que ¿A qué se lo llevó, Víctor? Cuando entró Parecía que mi hijo estaba jugando con 10 Ah, sí, Víctor Me han puesto un pinche cono Había hecho más, Víctor Qué triste Un cono Había metido un gol, Víctor Fácilmente Es que la verdad Es difícil defender Esa situación En que haya entrado Raúl Por todo lo que se venía Lo que venía pasando Todo lo que pasó Todo lo previo al mundial Al menos los últimos dos meses No manches, Víctor Tiene más goles el Quiquín Fonseca Que el pinche de Rojimén Así es Siempre te lo he dicho, Víctor Es un delantero que no tiene gol, Víctor Delantero sin goles, Víctor Qué tristeza Yo esperaba que me callara la boca De hecho, te lo dije No sé si te recuerdas, Víctor ¡Cállame la boca! ¡No estás cerca! Sí, Víctor, aquí en público No, Víctor ¡Cállame la boca! Pero bueno No sucedió ¿Qué te va a callar la boca, Víctor? Sí, ni cuando estaba completo Víctor, era un buen jugador Víctor, nunca te diera gol Ahora que estaba lesionado, Víctor Pues menos, Víctor ¿Qué esperaban? Como mencionó muy puntualmente Que dice Martín Ya sé, Víctor Dijo algo así ¡Doctor! ¿Qué está pasando, doctor? No, mencionaba Justamente lo que estabas comentando tú Que quitamos el gol con Panamá No sé si fue que dice Martín La verdad es que no estoy seguro Ah, sí, Víctor, el gol de Panamá Y queda el paleta esqueda, Víctor ¡No manches, Víctor! Entonces, no hay cómo defender O arreglar en una parte tristemente Creo que pareciera Pareciera que se le acabó la carrera Después de su lesión Por gracia Eso es una mentira, Víctor Pareciera No, Víctor, él nunca fue bueno, Víctor Yo no sé qué están inventando No, no sé qué están inventando Yo no sé qué están viendo Bueno, bueno, bueno Bueno, ya es otra cosa, Chavi Bueno Ya te dije, Víctor Él es un delantero sin gol Así Mencióname un gol que he hecho En una competencia internacional Y coincido con ti Mencióname uno, Víctor Ninguno, Víctor Si a Internacional le llamas Al gol contra Panamá Ni en la pinche Copa de Oro, Víctor Mete goles, ese cabrón, Víctor Caray Tuve una buena época ahí En el World of War Phantom, Víctor Ajá Pero no manches, Víctor Todos vos metió como cinco goles No más, Víctor ¿Por qué no se llevó el chicharito, Víctor? ¿Por qué, Víctor? Pero, oye, Chavi ¿Tú crees que aún cuando se hubiera llevado el chicharito Como estaba funcionando el de Víctor? Vamos a suponer que en lugar de Raúl Hubiera estado el chicharito Así es, Víctor La verdad es que no hubiera hecho diferencia Mira, Víctor Te voy a decir una cosa Cuando tú tienes un nueve goleador En el centro, Víctor Que te atraviesan, Víctor Por la media cancha, Víctor ¿Cómo te gusta? Así es, Víctor Ahí en el medio centro Donde te atraviesan, Víctor Tú lo tienes en el centro, Víctor Y le mandas balones, Víctor Pues, ¿qué crees que va a suceder, Víctor? Una va a entrar, ¿no? Así es, Víctor Entonces, Víctor Ahí va mi punto, Víctor Oye, pero veo que me hicieron los centros No manches Me acuerdo de una jugada Balón parado Todo esperado En un pase de arriba Y un pase de feo Casi se convierte en gole de Argentina Y dices ¿Qué es eso? Oye, neta Eleva lo más, amigo Eso es básico ¿Qué está pasando? Ay, Víctor Por favor, Víctor Ah, te decía, Víctor Es que esa selección, Víctor No tiene un nueve goleador Víctor Tiene puros nueves de sacrificio, Víctor Entonces, tu sistema de juego ¿Cómo demonios le vas a mandar balones, Víctor? ¿A quién? ¿A qué piensas, Víctor? Nada más Pues yo creo, o sea, Víctor Fíjate que Creo que coincidimos En que el primer tiempo No se fue mal No, Víctor El planteamiento Aparentemente era correcto Pese a la falta de llegadas A última zona O sea, por ahí Uno que otro destello Incluso hubo momentos Yo comentaba Con algunas personas Que parecía que Traían la camiseta al revés Porque normalmente Argentina fue muy violento Y yo sentía a México Un poquito más cargado De ese lado Decían Órale, pues por ahí Entonces, capaz de que Ahora que estamos siendo violentos Pues ganamos Porque es lo que normalmente Pasa con Argentina Son muy violentos Y lo que sea Y termina ganando Argentina Dije, bueno Pues ahora va a ser al revés Y tómala Pues Nel Jugamos como nunca Perdimos como siempre Y tristemente Permíteme, Víctor No, discúlpame Pero no, Víctor Ahora sí jugamos bien Zarra, Víctor Y perdimos bien Zarra, Víctor Jugamos como nunca Y perdimos Bueno, pero como nunca Es malo, Víctor Nunca me dejó tan mal, Víctor O jugamos como siempre Y perdimos como siempre La verdad, no, Víctor Nunca me dejó con línea de 5, Víctor Hijo de sí México siempre juega Con dos delanteros, Víctor O uno, nueve O uno, nueve Aperaís, Víctor Como que A lo mejor que hubiera entrado Edson y hubiera cambiado Línea de 4 Línea de 3 Ah, línea de 4 Línea de 4, perdón Línea de 4, Víctor Yo hubiera hecho un planteamiento Pero nunca se cambió Esa línea correcta Ah, sí, Víctor Bueno, sí Ya después de que iban perdiendo Víctor Pues ya que chingados, Víctor Sí, pero también adelantaron líneas Ya que no sabes qué, Víctor ¿Qué pasó? Cuando metió en el gol Inmediatamente respondió El entrenador, Víctor Sacando a un jugador Al jugador de la Al Chucky Y metiendo A nadie, Víctor Pues yo vi que metió Dos pendejos Pero no se movían Dos, Víctor Capaz Alba hasta el árbitro Dejó que traen dos Por ir Y ni así No manches, Víctor Qué asco No, bueno, pero capaz No se vi ni así Pues no manches, Víctor Metieron a Antuna Que no hizo ni madre, Víctor Y lo metieron al pinche Este menso El Ror Jiménez, Víctor ¿A qué fue Ror Jiménez, Víctor? ¿A qué fue, Víctor? Es un estronco ¿A qué sé quién fue? Mira, Víctor Yo no estaba de acuerdo Que fuera Funes Mori, Víctor Pero no jugó, Víctor No le puedo echar la culpa De nada, Víctor Ahora A lo mejor no choy bien las porras Desde la banca, Víctor Oye, Chay Y ahora básicamente Para calificar Necesita que pierda Alemania Que pierda Japón Que pierda Estados Unidos Que pierda Mañadero Valle Verde Y luego ganar por boliza Para poder Miren ustedes Estamos en caballero ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes? ¿Ahora sí? ¿Qué diste, Víctor? Necesita primero ganar, Víctor Que eso está bien cabrón, Víctor Y dos Necesita ganar por cuatro, Víctor Y no mete goles Como chingados, Víctor Por dos o tres goles Necesita meter cuatro, Víctor Digamos que el mejor escenario Es si Polonia sale a Alemania Ah, sí, Víctor Si gana Polonia Ya le decimos Si empatan ya Valimos Si gana Polonia Y gana Porque si empatan ya Valimos Nos van a chingarnos A los días, Víctor Hijo de su madre Pero bueno No sé Qué triste, Víctor Igual estaremos Al pendiente Les decía que Yo creo que era más descartable No sé Alex Vega Chucky Por momentos Este Guardado Se refugó Lo poco que jugó Chale, Víctor Solo lo mandaron guardar otra vez Víctor Qué triste Caray Nesto de Araujo Araujo casi Comete una estupidez Víctor Este güey nunca ve Juego mundial ¿Para qué lo metes, Víctor? Fíjate que me sorprendió Teniendo Johan Vásquez Víctor Por favor, Víctor No sé cómo se llama el Chavo Que está hablando De lateral ofensivo El Chavo No Creo que De hecho De hecho Ah, sí Es el de Pachuca, Víctor De hecho Usted es para bastante Muy joven, Víctor Sí, bueno Tiene potencial Yo lo hago potencial No sé el tú, Chavo Así es, Víctor Pero bueno En un partido tan importante A lo mejor no tenías opciones Esa es otra, ¿no? A quién metes Si no lo metes a él No sé Un momento, Víctor Un momento, Víctor Opción no tenía Porque no se llevó A los sindicados No se llevó a la índez Para empezar, Víctor Déjame te digo Que está mejor Que muchos de Víctor Déjame te digo Es más, Víctor Si no hubo sal delantero Pues se hubiera dejado El pinche Y ponemos Y se lleva a la índez, Víctor Pues sí Y luego Henry Martín Víctor, por favor, Víctor Por favor, Víctor ¿Cuántos goles lleva Henry Martín, Víctor? Dijo eso, man Creo que nunca me he tenido Con la selección Víctor, no manches Qué mal Qué triste Qué nivel tan bajo Trae la selección En general Por hombres Y por Digo, Víctor La verdad Argentina siempre nos gana Víctor Eso es una realidad Víctor Pero, pues mínimo Le echas ganitas Y por estrategia Así es Sí, efectivamente El primer tiempo Te la puedo comprar Que si le echaron ganas Te vas a ir Pues sí, Víctor Pero si no metes goles Víctor Qué onda, Víctor Yo creo que piensan Pasar con tres empates Ya ahorita es imposible A lo mejor si hubieran empatado En la Argentina Tal vez se hubiera Podido pasar Claro Con combinación de resultados Con puros empates Víctor ¿Qué no sabes sumar O qué, Víctor? Pero, pues ahorita ¿Cómo demonios se va a pasar Con tres empates, Víctor? A ver, una posibilidad No No, porque ganó Polonia, Víctor Así es Y quedó tres puntos Este Bueno, ya tiene cuatro ¿Qué no estás contando, Víctor? A ver, Chavis Si quieres las temáticas Ahorita te doy un camón A ver, Víctor, sácatelas Si hubiera Si hubiera Perdón, si hubiera empatado México a cero Se queda con un punto Más que Argentina Con un puntito Y ya hubiera Ya hubiera perdido Por supuesto A la vez ahorita Entonces se queda con tres Y en el último partido Se hubiera empatado Momento, Víctor No iba a calificar Con tres puntos Y hubiera ganado No sé El último ¿Cómo va a calificar Con tres puntos, Víctor? El último jatote De desempate No sé cuál sea Víctor, ahí te va Ah, le vuelves a favor Ahí te va, Víctor No hubiera pasado Con tres puntos, Víctor No hubiera pasado por eso Porque Arabia tenía Un gol extra ¿Cómo vas a empatar A cero, Víctor? Y aunque empataras A diez goles, Víctor La diferencia es cero, Víctor Por favor, Víctor Yo que me hace Pues no quemó, Víctor ¿Cuál quemó me pusiste, Víctor? No, Arabia ahorita Tiene menos uno, ¿no? Porque perdió uno Ahorita, Víctor México tenía cero Pero tú crees, Víctor Tendría que haberle Coleado a un, Víctor No, a ver, no A ver, yo te dije Con tres puntos Se puede alejar Sí Es cierto Es cierto Con el menos uno Pero ahorita Es imposible Es más Pues ya sabemos Que tiene que ganar Y aparte Por boleada Y aparte perder Hasta Valle Verde Desde aquí ¿Cómo no? Chiquita semana Y Chávez Pues no sé Yo creo que vamos a pasar A las cosas que más nos gustaron A las cosas que menos nos gustaron Aunque ya las mencionamos Así es, Víctor Este te parece bien Yo te voy a decir, Víctor Así es Pasemos las cosas Que sí, nos gustaron, Víctor De este pinche partido, Víctor Échale Ay, me encantó Y te vamos a cabo Dije, uf Por fin, Víctor Por fin se acabó, Víctor Por fin se acabó, Víctor No, la verdad, Víctor Me gustó mucho la opción De Alexis Vega, Víctor Fue el que se la quiso rifar Y el Chucky, pues Dos trickles ¿Eso llevan dos O es una sola? No, es una sola Los extremos, Víctor Y la verdad, Víctor Tengo que ser sincero, Víctor Que me sorprendió el parado, Víctor ¿Qué te gusta? Me sorprendió el parado Ah, digo, Víctor Ay, caray No, no El parado me sorprendió, Víctor ¿Por qué? Ah, ¿Por la del Nesico? Ah, sí Pero sobre todo No hacer uso de eso, ¿no? No, no Me sorprendió, Víctor Porque pareciera que sí Le iba a funcionar, Víctor En el primer tiempo Pues sí Se me da todo Ah, caray, Víctor Todo esto suena como la película Que ya vive Y que México siempre pierde, Víctor Me voy a ser conocido Me voy a ser conocido Bueno, Víctor Eso es lo que me gustó Víctor, esos dos Y también me gustó mucho La Víctor Ah, qué cabrota sea, Víctor Señor italiano Ah, tenía que ser italiano Ah, no, Víctor Los italianos Somos sin cabrones, Víctor Ah, ¿Víctor es italiano, Víctor? Bueno, se lo indiquen Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué Barça no tiene selección, Víctor? Pues yo sé Qué extraño Pues es que es como ¿Cómo se llamaba? De quien es heredero El considerado mejor árbitro De todos los números Ah, Pierluya Colina, Víctor Pierluya Colina Pierluya Prestina, Víctor Digo, Colina, Víctor No, Colina, Víctor ¿Por qué Prestina? Víctor Préstame atención, Víctor Préstame atención, Víctor Pierluya Colina Préstame atención, Víctor Es un pelón así como yo, Víctor Siéntate bien, Víctor Siéntate bien, Víctor Por favor Pelón, pelón El que le metían al pinche El árbitro, Víctor Estoy diciendo que el árbitro Ah, ok Perdón, ya Tercera cosa Qué pinche Ese va a pitar la fiesta, Víctor Estoy seguro, Víctor Que va a pitar la fiesta La tercera cosa que me gustó, Víctor Fue cuando sacaron No, cuando sacaron a Víctor Me dio un chingo de agüite, Víctor No, ah Sabes, ¿sabes? ¿Tú me gustó? Cuando sacaron a A la otra, Víctor A la María Que no podíamos con él Y toma de todas manos Dije, ah, ya sacaron al pinche Y el otro Martínez Y que no se enzaltan, Víctor Oye, sí Fue antes del primer Así es, Víctor Dije, ah, ya vamos a hacer esto Ya no van a atacar Y pura madre, Víctor Su madre Mi María No podemos pararlo Imposible Imposible, pinche fideo Pues es que no puedes agarrar un fideo, Víctor Imposible Se te escurren los pinches fideos Sin respeto, señorón Ya tiene como 40 años, Víctor No manches Ya sé que sí me gustó, Víctor Me gustó muchísimo, Víctor Que haya salido Kevin McAllister, Víctor Mi pobre hijo, Víctor Sí, porque sí Una gran referencia a esa gran película Que por cierto ya está por Por ponerse de moda nuevamente En esta época navideña Casi navideña Pero en navideña Así que miren a todas Por Angelito Urioso Además, no es No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, qué buena Es el nombre, Víctor Ah, sí, Víctor Eso fue lo que me gustó, Víctor Y lo que no Bueno, también me gustó El golazo de Messi Y el último golazo No me acuerdo quién fue, Víctor Porque pinche golazo, Víctor Porque Ahí se me olvidó No, me quedó traumado Pinche golazo Eso sí, marcaron Eso, hermanos Ah, sí, Víctor Eso sí, marcaron con la cola, Víctor Bueno, con la cola no, Víctor No me marcó mejor, Víctor Pero bueno Marcaron asquerosamente, Víctor Y las cosas que no me gustaron, Chay Pues no me gustó nada, Víctor Vámonos No, Víctor Yo te voy a decir que no me gustó, Víctor No me gustó la falta de reacción de México El parado de la segunda parte La falta de gol El parado de la segunda parte, Víctor Fue muy temer, Víctor El que no había jugado ¿Para qué meten a Rour Jiménez? ¿Para qué se llevó a Rour Jiménez, Víctor? Tú debes jugar a Rour Jiménez La verdad ¿No había dicho nada en tú, Víctor? Pues mira, a tú le doy el beneficio Lo doy ¿Qué más no nos gustó? ¿Qué más no nos gustó? No me gustó, Víctor No me gustó nada, Víctor La falta de tiros a gol No sé si hubo tiros a gol No, Víctor, creo que no Fueras aproximaciones Igual como Polonia, Víctor Fueras pinches aproximaciones Un tiro libre, Víctor Un tiro libre de Alexis Nada más Oh, eso estuvo bueno, eh Mi respeto Ah, por eso me gustó Cómo jugó Alexis Vega Y pues entonces la calificación Ay, Víctor Qué triste, Víctor Vámonos Apaga y vámonos Porque ya estoy bien agotado Con esta situación Ah, la verdad sí Qué triste Vamos a darle cero, Víctor ¿Qué te parece? No, tampoco Bueno, Víctor Le vamos a dar Dos pinches puntos, Víctor Dos chavos de roca A este pinche partido Infumable Olvidable, Víctor Todos los milagros Nos puedes salvar Y nomás porque En el primer tiempo Lo jugaron más o menos bien Y para poderle perdida Caer en octavos Como yo siempre Quedé como un payaso Quedábamos todos Mejor hubieran metido Un cono, Víctor Hubieran metido un cono En lugar de De Rolgí Mérez, Víctor No, ¿por qué, Víctor? Un pinche cono Corre más, Víctor Un pinche tambo de basura, Víctor Ya estuvo Es todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Que les haya divertido Bueno, Víctor Tengo una pregunta Eso ¿A qué fue Rolgí Mérez, Víctor? ¿Qué fue, Víctor? Dos pinches partidos Y ni se mueve, Víctor ¿Sabes qué, Víctor? Hubiera metido la silla, ¿verdad? Yo creo que se hubiera metido Bueno Ya nos despedimos Compártanle en ahí Suscríbanse con gente Ya no ven el mundial Porque ya venimos Ah, no Hay que verlo el miércoles ¿Cuándo se juega, Víctor? El miércoles El miércoles Y vengan a la próxima Y pues recuerden que la lección Somos todos, Víctor Lástima que nos vuelve argentinos Pinches argentinos Eso no es una ¡Vámonos!